¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. Esta semana Marta va a estar grabando lo que hace estos días hasta el viernes. Sábado tenemos entrega, así que es una semana bastante intensita. Acabamos de salir de la uni, es lunes, son las 4 y 20. Un poco tarde hoy. Yo todavía no he comido, pero bueno. ¡Hola a todos! Y normalmente pues cuando le das se te quita el número en el que estás porque obviamente sabe que ya estás ahí. Pues le doy y no cambiaba y le daba al cero y no bajaba. Y justo este aumento esperando salgo el ascensor, se cierra el ascensor y ha llegado abajo antes que yo. Total que después he ido a coger el tren y el ticket me había caducado. Con lo cual digo, ah voy a comprarme uno. Me había dejado la cartera en casa, así que mi amiga me la tiene que comprar. O sea, de momento al principio del día ha empezado como... Pero bueno, luego hemos estado en clase, hemos estado corrigiendo. Hemos estado trabajando sobre todo con el ordenador y hemos corregido con el profe para esto que tenemos el sábado. Y nada, me estoy muriendo de hambre, así que voy a comer. No tengo ni idea de cuál es el plan para hoy. O sea, obviamente hacer el trabajo este. No sé si haré algo más. Así que vamos a ir a la cocina a ver qué puedo hacer. Básicamente estoy en este vlog porque me he comprado un trípode nuevo. O sea, un trípode móvil porque tengo el grande súper grande. Pero me he comprado uno súper pequeñito, que es súper gualos y eso os lo enseño. Y nada, me hace ilusión probarlo. Me he hecho un café y ahora lo que voy a hacer es... He decidido que voy a... Como hemos estado hablando con el profe y tal y nos ha estado un poco cambiando la idea de lo que iba presente. Voy a volver a plantear un poco qué es lo que quiero presentar para la entrega del sábado. Y he pensado que lo podría hacer con el Excel porque en el vídeo que subo esta semana es sobre cómo me organizo con el Excel. Y no sé por qué, cuando estaba grabando la pantalla se me cortó y como grabé súper poco trozo de lo que estaba haciendo. Así que he pensado que añadiré al vídeo el trozo que grabé ahora de cómo lo hago. Así que si queréis verlo podéis ir a ver el vídeo de la semana pasada, en este caso. Que lo dejaré aquí debajo en la cajita de descripción. Y una vez que haya terminado de organizarme ya voy a empezar a hacerlo porque ya se está haciendo tarde. Son las cinco y media. Bueno pues aquí sigo. La verdad es que no me encuentro muy bien. Pero bueno, el ordenador ha estado bloqueado un montón de rato. Me hago bien que flipas. Pero bueno, la mayoría del rato he estado haciendo los planos. O sea, todo lo que tenía previsto para hoy según el calendario. De momento solo me falta una cosa que se supone que por una hora. Y soy el artista menos cuarto que ahora voy a cenar. O sea que más o menos voy a tiempo. Y ya me he organizado también toda la semana en plan todas las cosas que tenía que hacer exactamente durante la semana. He comprado una maqueta que me ha enseñado que la haré el viernes. Pero mañana voy a ir a comprar los materiales. Entonces he pensado que tengo que planear qué es lo que voy a quedar exactamente y qué material es. O sea, por qué lo voy a cortar a mano y tal. Entonces me gustaría intentar aprovechar al máximo el material. Así que por eso me gusta planear cuántas planchas y tal voy a necesitar de cada material según el tamaño de las cosas. Se está callando. So close. No, cuidado. Buenos días. Hoy es martes y estamos yendo hacia la uni. Hoy vamos con el coche porque tengo que ir luego a buscar material para hacer la maqueta. Entonces pues eso. Y además hay huelga de trenes, o sea que jeje. Son casi las nueve. Llegamos tarde. Y hoy tenemos dibujo, tecno y luego ya veremos. Vale, ahora con que yo he surtido fatal, agafo, tallo y surto. ¿Eh? No. Sí, sí. Hola. Hoy es martes. Marta va a comprar material para hacer una maqueta y yo me voy porque tengo que dar clase a un niño que dé clase. Y nada, son las cuatro y media. Ya hemos comido rápido, rápido y hemos seguido trabajando y dejando claras las cosas que tenemos. Y que luego nos decís que luego se nos acumula todo porque no hacemos nada y que por eso no dormimos. No, no, o sea, por eso estoy haciendo este vídeo para que veáis que realmente nos pasamos toda la semana y simplemente pues al final hay que dar el empujón extra, pero que no lo hacemos todo el último día para nada, que ya lo llevamos haciendo durante un montón de días. No, sí, sí. Y, pero, o sea, ahora precisamente que es la parte final, pues ayer nos corrigieron y nos dijeron más o menos lo que, por dónde tenemos que ir encaminados para la entrega de este sábado. Entonces, ayer, hoy y hasta el sábado pues es a donde lleguemos y dar el último empujón. Y nada, Marta para su parte individual va a hacer una maqueta, que está loca, a mí no me va a dar tiempo porque voy un poco más justa. Y yo seguramente haré más parte. Marta lo hará como en una perspectiva, en una maqueta y yo lo haré con vistas de perspectiva, imagino, si me da tiempo, espero. Así que ya cuando llegue a casa os enseñaré todos los materiales que haya comprado porque ahora me iré directamente. ¡Adiós! Bueno, ya estoy en casa, realmente he estado, ya llevo como un ratito, pero es que estoy haciendo las perspectivas y quiero acabarás cuanto antes mejor. Pero os voy a hacer un mini haul de lo que he comprado y no he comprado mucho. Lo primero es este cartón que es gigante, mide un metro por uno diez y es el más pequeño que venden en la tienda donde lo compramos, así que es el que tengo que coger. Y me parece que este es de tres milímetros de grueso. Después he comprado esta red en el chino, que ya veréis para qué la utilizaré. Y después he comprado un montón de varillas de diferentes grosores porque las usaré para varias cosas, entonces necesito... Ya he contado de qué sección serían los palitos, entonces he comprado unos cuantos, aunque ya también tenía. Pero bueno, en principio voy a usar muchos, sino igualmente esto siempre me viene bien tenerlo. En el chino he comprado cuatro paquetes de estos mini superglues, porque si quiero pegar rápido realmente es lo que viene mejor. Sí que hay cosas que lo pegan un poco más limpio o lo que sea, pero bueno, yo este superglue es muy preciso y además se pega muy rápido. O sea que en el momento que no tenga paciencia esto me vendrá súper bien, además vienen cuatro por un euro. Y por último he comprado estos cuatro cartón pluma de tamaño de una tres en color blanco, que será lo que haré para los edificios. O sea, lo que será el suelo y tal lo haré con el marrón, la base, y con el blanco haré los edificios. Son las siete y cuarto más o menos. Y no sé si iba ya al gimnasio o igual querían ir al cine, no sé. Así que nada, voy a seguir ahora con las perspectivas y tal. Vale, pues son las ocho y cuarto, ya los he terminado. En casa querían ir al cine, así que como de momento tengo esto y mi grupo no me está contestando, pues de momento yo dejaré esto. Buenos días, hoy es miércoles, hoy son las ocho y media de la mañana. A noche seguí haciendo las secciones y tal y me fui a dormir. Y ahora por la mañana tengo clase, obviamente, solo que empezamos más tarde. Así que mientras voy a aprovechar para hacer la planta y demás. No sé si esto está temblando un montón, porque es que lo tengo aguantando con las piernas. Pero bueno, y hoy es el único día de esta semana que voy a ir a trabajar. Así que hoy va a ser el día como menos productivo, porque en cuanto salga de clase me iré a trabajar. Y cuando llegue a trabajar tengo italiano, o sea que... Ya sabía que no tenía mucho tiempo para hacer cosas de la entrega, así que pues... Ya desde el principio me he organizado como que hoy, sobre todo dos horas más o menos. Así que son las dos horas que tengo ahora antes de irme. Así que voy a intentar aprovecharlas al máximo. Y lo siento si no os estoy enseñando el trabajo, pero en plan... Os lo enseñaré cuando lo tenga todo, en plan... Ya os enseñaré pues como las diapositivas. Ya os enseñaré como las diapositivas, porque esta vez hasta que no llegue la entrega final nos lo piden como tipo PowerPoint. O sea, que podamos ir pasando y como ir explicando el proyecto. Y ya en la final sí que haremos láminas grandes y eso. Así que nada, me voy a poner a grabar eso. Además tengo muchas ganas porque hoy por fin hay vídeo. Es un mito que me habéis pedido muchísimo tiempo. Odio que la verdad no se quede bloqueado, o sea... Me pone a los nervios. Bueno, pues acabo de llegar a casa y he vuelto de trabajar. Son las ocho y cuarto. Y acabo de subir vídeos. He estado en el tren haciendo Instastories contestando esas preguntas sobre los exámenes y tal. Y estaba intentando responder a los comentarios. Pero bueno, que me tengo que ir ya. O sea, en diez minutos me tengo que ir porque he venido a la cocina porque quería coger algo de fruta. Porque no como desde la una y me estoy muriendo de hambre. Y hasta las diez que vuelvo no voy a cenar. Además cuando vuelva supongo que cenaré súper rápido. Y me tengo que lavar el pelo. Bueno, pues como veis ya he vuelto de italiano. Me he cenado, me he duchado. Son las once menos diez. Es bastante tarde. Estaba súper reventada. Pero bueno, creo que la ducha me ha venido bastante bien. Además no me gusta secarme el pelo con secador. Y dos, no me gusta dormir con el pelo demasiado mojado. Así que eso es bueno porque me va a ayudar a ser más productiva. Y por cierto, estoy viendo que tengo que sacar de la mesa las flores que he comprado esta mañana. Estas son las plantas que utilizo para las maquetas. Me hemos pedido las que estuviesen más secas. Y están bastante secas pero igual no lo suficiente. Aunque bueno, de aquí al sábado tienen tiempo de secarse. Voy a coger el ordenador y demás. Y me voy a poner a trabajar un rato. Se me ha caído el móvil. Y no se van a ver. Se han hecho dos rayas aquí. Que molestan bastante. Y mirad, esta es la funda. Que es que sé que me lo vais a preguntar. Porque ya me estuvisteis preguntando. Me compré estas fundas en Aliexpress por 3 euros. No, menos de 3 euros cada una. Y son igual que las originales. De hecho me compré esta que es como un color beige. Y me compré estas dos porque total para el gasto de envío. Y me la cogí en rosa y en azul. Y como veis la porfa es como de una silicona. Es que parecen igual que la de verdad. Y por dentro es igual como textura de pelito. O sea, es que están genial. No es publicidad ni nada. Es que me encantan. Y pues digo, pues lo voy a compartir. Y eso, espero no irme a dormir muy tarde. Porque mañana realmente todavía no sé cuál es el plan. O sea, tenemos una clase. Pero vaya. Que no pasa nada si no vamos más que nada. Porque es la clase de dibujo. Y solo nos queda una entrega. Y es para dentro de un mes. O sea, que de momento. Si no voy mañana o si voy un momento. Pues ya está, no pasa nada. Básicamente he estado haciendo estas secciones y tal. Y ya me ha apuntado lo que me falta hacer. Ahora mismo no se va a ver nada. Porque es que está de lejos. Pero bueno. Voy a preparar para ir a dormir. Porque estoy súper cansada de hoy. Mañana tengo todo el día para trabajar. Buenos días. Es jueves por la mañana. Son las 11 y ya estoy terminando la última sección. Todas estas son las secciones que he estado haciendo ahora. Durante estas dos horas más o menos. Y nada, me falta acabar de poner más personitas por aquí. Y ya está. Bueno, son las 5. No he estado. Bueno, son casi las 5. No he estado grabando nada. He tenido que cargar la batería. Porque va tres días sin cargar. La verdad es que estoy avanzando bastante rápido. Estoy haciendo más dibujos de los que quería. Así que he pensado que luego más tarde iré al gimnasio. Pero bueno. De momento voy a seguir trabajando. Ahora voy a coger un café. Bueno, pues son las 7. Y me voy a ir ahora al gimnasio. Y me voy a ir más tarde. Pero bueno. Como igual luego vamos a cenar. Me voy a ir ya. Me voy a poner esa camiseta ahí detrás. Y hago una sudadera. Y también tengo que poner los zapatos también. Probablemente esté como una hora. Volveré como a las 8. De hecho no quiero estar tampoco mucho rato. Así que eso. Voy a coger el agua. Voy a coger el agua. Me calzo. Y me voy a ir ya. Porque me están esperando. Igual ahora os grabo algo de lo que hagan en el gimnasio. Pero básicamente lo que quiero que hacer es correr. Y un poco de máquinas. Bueno, creía que había grabado el clip donde lo explicaba. Pero al final. Llegué con mis amigas para ir al gimnasio. Pero bueno. Nos pasamos por casa de una. Y estuvimos como más de media hora allí. Con lo cual al final solo hice 20 minutos de eléptica. Y me fui porque me estaban esperando. Hoy es viernes. No he estado grabando nada. La verdad es que he estado súper out. En plan. Llegué de cenar. Y perdonad que se me va un tanto el móvil. Pero es que el suelo está súper mal. Y eso. Llegué de cenar. Acabé un dibujo que he estado haciendo. Y me fui a dormir. Y ahora pues he tenido clase toda la mañana. Ahora he estado mirando las convalidaciones de las asignaturas para el Erasmus. Y nada. Son las dos y media. Y me voy a ir a casa a comer. Y hoy es día de maqueta todo el día. Me acabo de dar cuenta de que he hecho un error. Bastante grande. O sea. De momento tengo esto. Me acabo de dar cuenta que no le echa el agujero en las escaleras. Con lo cual es imposible subir aquí. O sea. En mitad de esto tendría que haber un agujero. Con dos tapas como estas que lo tapasen. Además va a ser súper difícil cortar esto. O sea. No solo tengo que crear dos tapas de estas. Tengo que hacer un agujero aquí. Pero bueno. Da igual. Lo voy a tener que hacer. Porque si no. Y ya para las siguientes. Que son estas piezas más grandes. Que también tendrán el agujero en medio. Las intentaré pensar un poco mejor. Que también tendrán el agujero. Que también tendrán el agujero en medio. Bueno pues. De momento. Tengo esto hecho. Tengo como el primer bloco. Que está seccionado. Por eso es tan pequeñito. Y ya le he puesto con algunas personas. A ver. Es como. Una versión muy simplificada. Y aquí tengo que poner el otro. Que ya he cortado las piezas. Estas son las cuatro plantas. Y esta vez. Así que he hecho el agujero bien. Y nada. Simplemente las tengo que poner aquí. Y además. Ya he cortado una cosa. Vale. No la encuentro. Lo he encontrado. Está debajo de la mesa. Pero bueno. Da igual. Luego os lo enseño. Cuando la haya puesto. Porque es una cosa. Que va a entrar. Dos plantas. A ver. No queda muy bonito. Que se diga. Porque los agujeritos. Son demasiado grandes. Pero. Explica lo que quiero explicar. Porque si lo hubiese puesto. Una plancha opaca. Como esto. No explicaría lo mismo. Y me voy a ir un momento a merendar. Son las seis. O sea. Que en dos horas. Más o menos. Me ha dado tiempo de hacer. Este. Esta mitad del bloque. Y preparar las cuatro caras. Ahora lo que tendré que hacer. Serán. Como las tapas. Que cierran por los lados. Las barandillas. Y los palitos. Y ponerle la reja. Y tendré como. El 30%. En más o menos. Que tardaré. Tres horas. Así que. Así que tardaría. Como nueve horas. Creo. He contado fatal. Si es una hora y media. Y más o menos. Me quedará como. Media hora. Una hora de esto. Habré tardado. Dos horas y media. En hacer esto. En total. Esta mitad. Estoy haciendo cálculos aquí. En el momento. En total. En esta mitad. Para que luego me preguntéis. Si como calculo. El tiempo que tarda. De las cosas. Pues más o menos así. Como por regla de tres. Si he tardado. Una hora y media. Casi dos. Dos perdón. Dos para hacer esto. Me quedará como. Una hora más. Son tres. Le pongo los pilares. Tres y medio. Y otro edificio. En principio. Vía ser más fácil. Ah. También está cortado. Pues tres y medio. Y para el otro lado. Igual. Tardo dos horas más. Unas seis horas. He rebajado rápido. Espero que funcione. Más o menos. Espero que para la hora de cenar. Tenerlo. Si no del todo. Casi todo. Entonces iría bien. Porque mañana tengo que hacer. La otra maqueta. Que probablemente sea más difícil. Que esta. Pero bueno. Que la intentaré. Y si veo que no me sale. Abandonaré. Porque ya tengo una axonometría. En cambio de esto. No he hecho la axonometría. Porque sabía que iba a hacer la maqueta. Seguro. Así que. Vale. Son las siete y treinta y ocho. Y realmente. Había acabado. Como veis. He acabado justo y media. O sea. Bueno. Como hay veintinueve. Y ya lo he terminado. Simplemente. Tengo que poner la cosa del medio. Que era esto. Lo que os estaba diciendo antes. Que era como una reja. Pero es que lo pongo. Y. No tiene rigidez suficiente. Y. Bueno. No sé. No me gusta nada. Y estaba intentando. Ponerle palitos. Por el medio. Pero ahora estoy pensando. Que casi que tampoco me gustan. Así que. No sé. Que es lo que voy a hacer. Porque además. Tampoco tengo tiempo. De ponerme aquí. Hacer palitos. Y por eso me estoy entreteniendo. Igual. Si consigo de alguna manera. Hacer que la red esta. Se aguante un poco mejor. Ya sea. Rigidizando por algún sitio. O algo. Sí que me quedaré con ella. Así que cuando consiga. Por fin acabar esto. Espero que es rápido. Habré terminado de esta parte. Y tendré que hacer esta base. Que mi intención era acabar antes de las 8. Faltan 20 minutos. Imposible. Pero bueno. Bueno. Pues. Habría dicho a las 8. No. Pues a las 8 y media. Y todavía no he terminado. Pero al final he decidido. Que me voy a currar mejor esta planta. Porque le iba a hacer más sencillidad. A la planta baja. Solo con los pilares. Pero bueno. Al final. He decidido currarme un poco más. A la planta baja. Y al final. No haré segunda maqueta. Prefiero hacer. Mañana algún dibujo. De lo que hubiese maquetado. Porque ya lo tengo dibujado en 3C. Entonces puedo. Hacer una perspectiva. O algo. Y hacerlo. O si no. Yo creo que cobra axonometría. Ya se entiende bastante. Así que como todavía. Me quedan muchas cosas que hacer. Y tampoco me quiero estesar para nada. Porque luego. Se la mirarán 5 segundos. Y pasarán de mi maqueta. Con lo cual. Da bastante igual. Así que prefiero terminar este. Y hacerla bien. Porque es que. Si todavía me queda el otro bloque. Y todo. Es que no acabaré. Así que. Decidido. Finalmente. Solo haré una maqueta. Y a ver si termino esto. Antes de las 9 por lo menos. 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 Son las 9 y esta partida la tengo terminada, o sea, todavía faltará el otro bloque Os lo voy a enseñar, aunque ahora mismo como no hay luz natural y tal, no se verá tan bien Pero bueno, os voy a enseñar lo que tengo de momento No sé, es que las plantas no están demasiado secas, pero bueno, lo vais a ver como está ahora No es como a mí me gustaría que estuviese, pero bueno, como todavía no es la entrega final, pues no pasa nada Buenos días, es sábado ya por la mañana Y he ido a llevar a mi padre al aeropuerto, son casi las 9 de la mañana Y ya acabo de llegar, ahora voy a casa, desayuno y terminaré la maqueta lo primero de todo Vale, ahora voy a seguir, pero de momento así es como está, o sea, solamente me falta poner aquí los cuatro palitos Y todas las barandillas y luego poner aquí los árboles y ya estaría Pero mirad como está como todo el resto en plan, tengo todos los trocitos por aquí tirados Aquí tengo las plantas ya con cartón, pero bueno Luego cuando termine ya lo recogeré Así que nada, voy a intentar hacer esto, todo, todo esto antes de las diez y media Y intentaré hacer el máximo de dibujos que pueda hasta la hora de comer Y luego ya lo voy a poner en el InDesign y ya montaré todas las láminas y ahí se quedará ¡Suscríbete al canal! Son las diez y ya he terminado la maqueta Y además ya, como veréis, he recogido todo La he dejado aquí preparada Aún no lo voy a hacer en las fotos porque estoy esperando a que el sol venga un poquito más para acá De mientras voy a ir preparando el resto de láminas Y ya lo dejaré preparado para que solamente tenga que poner las fotos estas Que primero las tendré que pasar por Photoshop y arreglarlas un poco Pero bueno, al menos esto me ha adelantado media hora lo que tenía pensado Así que espero que el resto también poder hacerlo rápido Y que me dé tiempo a hacer más dibujos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que alguien me explique qué es esto Rizo de aquí en la frente ¿Qué es esto? Bueno, pues han pasado bastante rato No he estado grabando nada Pero básicamente he terminado de montar las láminas y demás Estoy pendiente de que me pase un documento Hago el PDF y lo podré colgar Y ya son las siete O sea, aquí me he dado tiempo de comer He terminado de hacer alguna perspectiva más Luego he merendado Que os estaré poniendo por aquí imágenes Y he visto un poquito de Netflix Bueno, lo he empezado ahora Seguiré hasta que no pueda colgarlo Voy a acabar de ver el capítulo Y como veis también me he duchado Y me estoy preparando Porque vienen mis amigas a cenar para ver Eurovisión Y probablemente después si no llueve salgamos Así que eso ya me he empezado a preparar Espero que mi pelo se seque Realmente me he duchado hace casi cuatro horas Y aún mirad cómo está Pero bueno, espero que se me seque un poco rápido Para poder arreglarme lo antes de salir Y eso no sé, es que tampoco estoy haciendo nada O sea, no voy a grabar mientras estoy viendo un capítulo Entonces Buenos días Hoy es el último día O sea, ser domingo Y ya me he puesto yo mi outfit de domingo De estar todo el día en casa Anoche al final estuvimos viendo Eurovisión Y después salimos Y esta mañana pues me he levantado bastante tarde Obviamente Y he comido ya Me he duchado Y el plan de hoy es plan típico de domingo Porque Básicamente organizar la semana que viene Y algunos exámenes Porque entre dos semanas ya son los exámenes O sea, esta semana que viene no la otra Y voy a editar este vídeo Porque tiene pinta que va a ser eterno Eterno de editar y eterno de verlo Así que si habéis llegado hasta el domingo Gracias Pero bueno, ya falta muy poquito para terminar este vídeo Me voy a poner un ratito primero a organizarme Y luego ya más tarde me pondré a editar Bueno pues estoy aquí editando Son casi las cinco Y tiene pinta que voy a tardar mil años en editar este vídeo Porque voy a poner el lunes Y todavía me falta un montón Pero bueno, he descubierto nuevos efectos En mi programa de editar Y los quería probar Lo habréis visto durante este vídeo Pero dejadme en comentarios Y eso que os parece Pero no sé, tengo ganas de probar cosas nuevas y tal Son las ocho menos cuarto Siento que ahora que casi termino de editar el vídeo Me da cuenta que todo el rato digo la hora Soy la pesada que digo la hora Pero bueno, lo hago para que veáis Cómo va avanzando en plan Yo creo que como queda una pauta Y un orden de magnitud De cuando va pasando el tiempo Y ya he terminado de editar el vídeo Bueno, me falta lo que voy a hacer a partir de ahora Pero lo añadiré justo al final Antes de irme a dormir Lo añadiré y ya lo dejaré exportado Así que con estas pintas Aprovecho para despedir ya aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Y si es así acordaros de darle a me gusta Y suscribirte aquí debajo en mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!